¿Qué es la juventud andaluza? Desde la Juventud Infantista de Nación Andaluza, hacemos un llamamiento a la Juventud Revolucionaria Andaluza. Las jóvenes debemos estar organizadas, concienciadas y luchando en el presente para conquistar el futuro. Desde Nación Andaluza, llevamos tiempo formando a las juventudes para aglutinar a la juventud andaluza, dado que por ser joven, por ser andaluza y por ser clase obrera, debe aguantar la opresión del Estado español. Vemos cómo la juventud está siendo expulsada de las universidades por no tener acceso a becas, las cuales, por la situación actual de la clase obrera andaluza, privan a esta juventud de tener una educación gratuita. También vemos cómo si la juventud tiene suerte y terminamos nuestras carreras, nos vemos obligados y obligadas a coger trabajos precarios. Y si tenemos menos suerte, nos vemos obligados y obligadas a exiliarnos fuera de nuestras fronteras para coger trabajos aún más precarios y más esclavistas. Eso sí, trabajando para las élites europeas, españolas o estadounidenses. Pero, si trabajamos para las élites españolas, tenemos que ocultar nuestro idioma y hablar un perfectísimo castellano. No es casualidad que Andalucía, nuestra tierra, sea la que más para juvenil tiene, los que tenemos más dificultades a la hora de emanciparnos, los que nos conformamos con trabajos precarios tras jornadas laborales esclavistas sin saber si vamos a tener derecho a una pensión. Si nuestra juventud tiene suerte, podrás ser parte de los cuerpos represores del Estado español o estadounidenses que financian las bases ilegales de la OTAN en nuestra tierra. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, viendo cómo a nosotros y a nosotras las jóvenes nos expropian nuestro futuro. Como citando al patrio de nuestra patria, los jóvenes siguen paseando su hambre por las plazas de sus pueblos y ciudades. Compatriotas, no podemos exiliarnos y levantar otras zonas y países. Debemos quedarnos en nuestra patria y luchar por que seas independiente, socialista y feminista, que sea una República Andaluza de trabajadoras, que sea un país de justicia social, que sea un país donde se aplique nuestra Constitución, la de Antequera, la de 1883, y no la que nos puso la oligarquía desde la metrópoli, afianzando nuestra condición como colonia. Compatriotas, luchemos organizadas. Luchemos unidas. Luchemos en el presente. Porque el futuro es nuestro. ¡Viva Andalucía libre!